Ya gustó, el sonriente francés con su gorro rojo, cambió para siempre nuestra visión del planeta. Su invención del Aqualon y sus películas trajeron por primera vez el mundo submarino a una audiencia global. Para millones de personas, el 70% de la superficie del mundo de repente tuvo color, forma y vida. Antes de Jacques Cousteau y su serie de documentales, para la mayoría de la gente, el mar era una superficie plana, sin fin, reservada para los militares, la ciencia, los buques de carga y los afortunados que navegaban por placer. Durante la mayor parte de la historia humana, el mundo contempló las aguas infinitas y las olas de la superficie, solo soñando lo que yacía debajo. Tesoros hundidos y monstruos, y luchando con los pesados equipos que se requerían para descender debajo de la superficie. La curiosidad insaciable y los inventos pioneros de Cousteau, cambiaron todo eso. Como un testigo submarino, Jacques Cousteau vio por sí mismo los abusos que el mar estaba sufriendo. Tan solo 27 años después de su invención del Aqualung, trató de advertirnos. Lo que estamos enfrentando es la destrucción de los océanos, por la contaminación y otras causas. Si no se hace nada hoy, tal vez en 30, 40 o 50 años, será el final de todo. Lamentablemente, su advertencia ahora parece profecía. Dos tercios de los peces depredadores de gran tamaño han desaparecido. El 75% de las pesquerías están sobreexplotadas. Tres cuartas partes de todos los arrecifes de coral están en peligro. Pocas personas actuaron entonces ante la alarma de Cousteau, pero todavía hay tiempo para el cambio. Jacques Cousteau fue también mi padre. Y en el 100 aniversario de su nacimiento, me siento honrado en continuar la aventura y el legado que dejó. No solo a sus herederos, sino a todos en general. Quiero que recordemos que él fue un pionero y un visionario. Quiero oír a los que, al escucharlo, quedaron inspirados y siguen actuando para mejorar nuestro mundo. En honor al 100º aniversario de su nacimiento, los miembros del equipo original del Calypso se unirán a mí y a mis hijos, Fabián y Céline, para bucear en la costa de Francia, donde todo comenzó. Vamos a compartir recuerdos, contar historias, describir la inspiración y la influencia. Ha llegado el momento para que yo comparta con ustedes la aventura de mi padre, el capitán, Jacques Cousteau.